La bandera es querer a otra, como a ti te amé Y nunca la vida la imagino y así ¡Vencaro, sigue! ¡Oh, Karol! Como a ti te amé En mi vida nunca A otra podré querer ¡Oh, Karol! Dame tu amor Mis sueños son tuyos Y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra Como a ti te amé Y nunca la vida la imagino y así Sin ti ¡Oh, Karol! Dame la ilusión Que ayer te llevaste Cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Oh, Karol! ¿Qué te parece? ¡Oh, Karol! Como a ti te amé ¡Oh, Karol! ¡Oh, Karol! ¡Oh, Karol! Dame tu amor Mis sueños son tuyos Y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra Ya no volveré a querer a otra ¡Oh, Karol! ¡Oh, Karol! ¡Oh, Karol! ¡Oh, Karol! Como a ti te amé Como a ti te amé Como a ti te amé Y nunca la vida La imagino ya sin ti ¡Oh, Karol! Dame la ilusión Que ayer te llevaste Cuando dijiste adiós ¡Venga! ¡Dale, Karol!